Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella, y hasta del aire que respira tengo celo. Yo quisiera decirle que la quiero, y me da miedo lo que ellas pensarán, porque tu amor para mí es como un sueño, quisiera haberlo hecho realidad. Y uy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar, y esto no es país para viejas, ¿eh? ¿Qué trae la Mari hoy? ¿Qué trae? ¿Eh? Y ya que sé. Pues unas compritas del Lidl, ¿qué tanto os gusta? Muchas ofertitas, todo muy guay, muy guay, vais a ver, telita marinera. Os cuento, ¿vale? Ya me he echado aquí la chuleta. Bueno, me he gastado 30 pavos, justito, para que el diablo no se ría de la menti, 30 con 3 céntimos, 30 paditos. Y os voy a decir, lo primero, lo de las ofertas, oyes. Bueno, mirad, aquí tengo pancetita con el 30% de descuento, ¿vale? Esta sale a 2,69, me han descontado 81, que se me ha quedado en 1,88. Y trae casi 600 gramos. Así que lo veo genial. Madre mía, ¿eh? La Mari hoy le mete caña. Otra cosita que he comprado en oferta, que su precio es de 1,99, colitas de estas que le llaman colas de mar. Es que, no sé, se me han antojado, chicas. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues para una ensaladita, para, no sé, no sé. Ya me inventaré yo algo. Pues estas, que se me ha quedado las dos en 1,39. Así que, genial. Voy a ir poniéndolo por ahí, porque si no, luego ya se me peta todo. Aquí viene lo bueno de lo bueno, que yo estoy encantada de la vida, después de hacer la chuleta. Y de haber hecho ya, pues, todo el tema este. Mirad, dos bandejitas, os lo digo y ahora os lo enseño. Dos bandejas de filetes, o sea, de pechugas de pollo, de esta familiar. ¿Qué queréis? Es que yo, ¿cuánto os estoy diciendo hoy qué queréis que os diga? ¡Marín! Acelera, ¿eh? Frena un poco. Bueno. Dos bandejas de filetes de pollo de pe... ¡Joder, con los filetes! ¡Basta! Pechugas de pollo, tipo, familiar, tamaño, familiar, de un kilito, ¿vale? Que están... Bueno, aquí... ¡Ay, un momento! Un momento, mi hija. Dime, cariño. Ya, si es que he venido a casa como... A ver, que estaba en la calle cuando te he mandado el whatsapp. Digo, por si te veo abajo y había comprado unos bollitos, digo, por si quería, pero ya. Ya estoy en casa. ¿Qué estoy grabando? Di hola. Hola. ¿Qué estoy grabando, cariño? Bueno, ya estás con Luisa, ¿no? Venga, pues nada, luego te veo. Luego te llamo, ¿vale? Te quiero, chao. Chao. Perdón. ¿Por qué he mirado para allá y he visto el reflejillo de la luz? Porque lo tengo en silencio. Es que si no, madre mía. Bueno, ¿por dónde iba mi niña? Lo que la quiero yo. Pues eso. Las pechuguitas. Dos bandejas he aprovechado. Había un montón. La Mari. A las nueve de la mañana, ahí planta. Y tener... Mira, cuando vayáis al Lidl, si queréis pillar ofertitas y estáis ahí a las nueve de la mañana, aunque no tengan puesto el sellito del 30%, cuando las veáis boca abajo, ¿eh? Quiere decir que esas las van a poner el sello. Le... La cogéis. Cogéis la bandeja de esto, de lo que veáis. Que os guste. Y vais al chiquito que está por allí con los sellitos y le decís Oye, mira, que me quiero llevar esto, ponle el sello. Y luego en caja ya te hacen el descuento. Es que hay que ser lista. Que yo estaba hablando con las chicas de allí que estaba reponiendo. Digo, oye, lo del sellito cuando me lo pones Uy, uy, uy. Date una vuelta. Digo, ya, ya. No. Que cuando quiero darme cuenta me la han quitado. Así que he visto que estaban boca abajo, me he cogido las que más me gustaban y luego la chica cuando yo ya me he dado la vuelta dice, ya he terminado de poner el sellito a todo. Que yo me lo tomo con mucha calma. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, que ahí lo tenéis. Dos bandejas, una pesa. Un kilo con 23 gramos y la otra un kilo con 89. Vamos. Dos kilos, 100 gramos aproximadamente. Y el kilo a 5,9. Bueno, cada bandeja cuesta 5,21 y 5,54. Vamos, que hubieran sido casi 11 pavos. Yo ahora te lo cuento. De una me han descontado 1,67 y de otra 1,57. Echando la cuenta, ¿vale? Se me han quedado a 7,50 las dos bandejas. I'm flipping a 7,50. Lo cual quiere decir que me ha salido el kilo 3,50, 3,50 a 3,75. ¿Lo flipas o no? De 5 y pico a 3,75. Cada bandeja yo estoy enamorada de mí misma. Bueno, voy a seguir. Ya he terminado con los descuentis. Es que hace un frío hoy. ¡Momento! El afilador y toda clase de herramientas No sé si le escucháis. El afilador en su propio domicilio. Que bueno la Mari con musiquita. Espero que no me salte el copyright. Bueno, una baguette ya sabéis más larga que un día sin pan y nunca mejor dicho 37 céntimos. Ahí. Para allá. ¡Cállate ya, hombre! Chala que me está liando el afilador. Tengo que seguir. Ya sabéis que no corto. Bueno, esta vez os acordáis en el último vídeo que os enseñé un par de chuches que también costaba un euro y venía muy variadito. Ya no había mecachis. Tenía que haberme traído dos por lo menos. Pero he cogido esto que son gusanitos que le gustan mucho. Si compras la bolsota grande si sale por gramos sale más barato. Pero es que luego se hinchan. Entonces prefiero comprar así 99 céntimos y vienen seis bolsitas. de gusanitos y al fin y al cabo casi que es lo que más le gusta. ¿Para qué me voy a andar complicando? Vale. El vinito. Donde más baratito lo encuentro y le gusta a mi cari ya sabéis que ahora le da por ahí 89 céntimos. Más. Ajito granulado, ajo y perejil. El de Lidl. El mejor porque es polvo, polvo. Pone granulado no sé por qué pero este es polvo que yo recuerdo aquellos granulados que compraba y que mi hijo es que los notaba y con estos no. Nunca. 39 céntimos cada uno. Fijaros qué ofertaza 55 céntimos 18 sobaos 55 céntimos nae mia en sopa de gallina en sopa de gallina mirad esto es una oferta que tenéis ahora por esto de de los productos de Asia y todo esto que estaba acordaros que compré el bambú qué rico qué rico por favor bueno pues he cogido ahora os lo enseño que ahí es que viene en otro idioma y mira aquí aquí viene en español oye qué cosas sopa de gallina sopa de gamba sopa de pato y me falta una y sopa de verdura vale he cogido cada una de un color no me había dado cuenta y estaba cogiendo la que ponía chicken eh que eso es pollo pero luego he visto que había cuatro colores entonces me he cogido cuatro ya sabéis de estos fideitos que a mi cari le encantan sé que te apañan una cena que los pones a cocer tres minuticos cuatro le pones un huevito cualquier chicha por ahí que te haya sobrado venga y te haces una cenita y cenas bien además eh o sea vamos treinta y nueve céntimos cada cada pack así que lo veo genial más mirad a uno cincuenta y nueve mirad qué fresas mirad qué fresas vamos ya sabéis ya sabéis yo las hago con leche y azúcar ya está y mi hija es que se vuelve loca la encantan ay se me olvidé de un momento esperad que lo cojo para que lo veáis es que es recongelado y en vez de meterlo para atrás lo he metido para adelante ya estoy ya estoy mirad verduras para sofrito las tenéis en oferta vamos supongo yo que subiré el vídeo un poquillo más tarde pero bueno sesenta y nueve céntimos de ochenta y nueve o por ahí y viene de todo viene pimiento verde pimiento rojo cebolla y ajo es que es perfecto perfecto para un arrocito un sofrito de arroz y ya te viene todo mezclado me encanta me queda todavía de otra bolsa pero es que lo he visto también digo mira pues ya tengo ahí yo vamos otra cosita que he cogido de oferta que fíjate tú fíjate tú que la otra vez que cogí en el día dije yo ya de por sí que estaba barato ¿vale? porque los LK6 estos Asina grandes suelen costar a uno uno con otro o sea no Marín Marín normalmente valen dos con cincuenta dos cuarenta y nueve en el día los tenéis a dos ochenta y tanto pero pero como mi cari ahora se lleva dos por las mañanas ¿vale? los he cogido de fresita los tenéis naturales uno con setenta y cinco más barato todavía oiga más baratito ay que contenta me he puesto y te oyes más vale del Maxi York como veo que tampoco me da tiempo de ir al Mercadona que sabéis que me encanta el Jamón York ¿qué le voy a hacer? me he cogido un momento a ver uno con setenta y nueve son cuatrocientos cincuenta gramos sabemos que el del día en medio kilo y vale dos euros total que creo que por ahí por ahí andan pero que me he cogido dos ¿vale? pues mira casi un kilamen por tres tres con cincuenta y ocho los dos y así ya lo tengo ahí de non porque ya sabéis que para sandwich para lo que sea mi cari cuando no tengo ganas de hacerle cena dice déjalo ¿sabéis lo que hace? se coge un poquito de pan y es que le encanta se pone una lonchita de queso jamón yori se lo mete en el micro y ya está ¡eh! madre mía pues está la peña ¿eh? más chocolate con leche el de siempre treinta y nueve céntimos cada cada barrita treinta y nueve céntimos total que he echado las cuentas allí y me sale dos euros las cinco no llega siquiera ahora te lo digo con exactitud no llega ven aquí uno con noventa y cinco cinco tabletas de chocolate vamos ¡je! también en oferta treinta y nueve céntimos cuatro yogures sabor coco que es el que le gusta a mi chica más las galletitas de chocolate vamos las galletitas los morenazos como siempre siguen comiéndoselo muy bien así que por cincuenta y siete céntimos lo veo genial y por último ¿sabéis lo que he hecho? ven que te lo voy a contar yo es que he visto este ¿vale? porque los ponen así ¿vale? con todos los muslámenes por fuera yo veía este con los muslotes muy gordos y otro un poco más pequeño y tal bueno pues he cogido entre este y otro ¿vale? sabes que te ponen que aproximadamente novecientos cincuenta gramos ¡un kilo a ciento cincuenta! ¡qué paja! me he ido donde el peso de la fruta para que tú controles lo que llevas porque luego te lo pesan en caja y te lo cobran en caja pero para que tú controles el peso que llevas ¿y ahora qué? otra vez el afilador si yo pensaba que ya se había ido pues ahí está un kilo larguito y digo mira genial pues yo me he ido con los dos pollos y los he pesado en la frutería así que me he cogido este no me hace mucha gracia porque a mí me gusta un poco más tostadito pero que me no me importa y ya sabéis tres con cincuenta y nueve que nos ha gustado mucho ya nos comimos la semana pasada el que compré y este de reserva por si acaso mismamente para hoy que no he hecho nada de nada todavía así que nada ¡ay! madre de Dios que susquiero mazo ¿eh? suscríbete dale a like tócame la campanita bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy y luego ya veréis si os puedo grabar otras compritas porque esto es un sin vivir de la vida no puede ser habéis oído espero que no cuelgo 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 están gritando no me lo puedo creer nos vemos os cuento que no me lo puedo creer